Con esta canción, gracias, hasta la próxima. Búsquennos, los Maldonado, Ayer. Solo existe un ayer sin mañanas, sin cielo azul, sin sol brillar. Imposible jamás será perder, ni de olvidar a quien yo amé. Por pensar solo en ti, ya no sé amar, no sé correr, no sé soñar. Solo existe un ayer sin mañanas, sin cielo azul, sin sol brillar. Música Mi descanso dejó mi corazón, y un paso más dará por vos. Aunque un beso guardé, que fue un dulzor, que le rodé aquel adiós. Solo existe un ayer sin mañanas, sin cielo azul, sin sol brillar. Y un beso guardé, que fue un dulzor, que fue un dulzor. Los Maldonado, muchas gracias.